Tiene que la X, ¿ahora qué? ¡Deddy! Bueno, y este segmento es traído a ustedes por First Bank. Todo está en uno, First Bank. Exactamente, todo está en uno. Bueno, Deddy. Oye, Red, en este momento yo creo, ¿verdad? Que todos debemos permanecer en casa. Y hay mucha gente y muchos trabajadores de servicios esenciales. Claro. Que salen todos los días a la calle para cuidarnos, atendernos y servirnos. Hay que reconocerlo, Deddy. Nosotros queremos reconocer la labor que hacen estos héroes sin capa, que le llaman. Definitivamente. Y First Bank lanzó recientemente un esfuerzo bien bonito para agradecer a todos los que demuestran cada día que, mira, que todo está en uno. Así que hoy te vamos a dar la oportunidad de que te comuniques con nosotros a través del 269-1000-269-1128. Y tú le puedas agradecer a esa persona tan especial, ¿ok? Son muchos, de verdad. Y te puedas unir al llamado de First Bank y enviar tu mensaje de agradecimiento en vivo. Exactamente. Te cuéntanos, mira, qué valientes conoces que ponen la vida de otros primero, como por ejemplo, los doctores. Mira, los doctores. Ellos no piensan en ellos, Deddy. Los doctores, las enfermeras, enfermeros, paramédicos, empleados de banco, empleados de supermercados. Todos los que están trabajando hoy, Deddy. Los que están trabajando en las gasolineras. Exacto. Los que están dando un servicio esencial. Y tenemos a Eli a través del 269-1000. Buenos días, Eli. Saludos. Buenos días, chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues yo quiero reconocer a mi ex cuñado y amigo que es doctor en la sala de trauma de centro médico. ¿Es doctor? Sí. ¿Qué trauma? Ya está en sentimiento. Sí, ya está en sentimiento. ¿Hace qué tiempo que no lo ves? Bueno, no lo veía hacía antes de esto, no lo veía hacía como un mes. Ahora menos, no más, más. O sea, que ha estado trabajando mucho. Duro. Sí. Y me imagino que la incertidumbre, ¿verdad? La preocupación de que le vaya a pasar algo. Exacto. Pero te comunicas por teléfono. Cuídate, sí, cuídate y acuérdate que te tienes que poner todo. Sí. Y tú sabes, todas las oraciones, mi mamá es una persona cristiana y lo llena de su oración, tú sabes, lo cubre. La bendición es importante, como dicen. Claro que sí. ¿Cómo se llama? El doctor John Jones. John, mira qué nombre, John Jones. Queremos decirle al doctor John Jones, gracias a ti primero, eso es bien importante. Gracias por, ¿verdad?, estar dando ese servicio tan especial porque tienes una familia linda que te ama. Yo me quito el sombrero entre ese tipazo, mano. Qué bueno. Pero sabes que, mira, ese tipazo salió de una mujer valiente, luchadora y guerrera que eres tú. Así que gracias a ti. No, él es mi cuñado. Él es tu cuñado. Yo empecé que era tu hijo. Ajá. Ok. No, él es mi ex cuñado y amigo. Mira eso, Teddy. El ex cuñado. Y aún permanece ese sentimiento tan especial hacia él porque él se lo ganó. Se lo ganó. Sí. Sí. Qué bien. Excelente. Qué bueno. Qué bueno, lo felicitamos porque tengan esa excelente relación. Qué bonito, de verdad, de verdad. Y tu hermana, ¿tiene otro ahora? Vamos a seguirle. Basta. Vamos a cambiar la página. Vamos a pasar la página. Gracias, gracias. Muy bien. Daniel, buenos días, Daniel. Esta es la X. Buenos días, mi gente. Hola. ¿Qué te pasa con tu vida? Buenos días, Daniel. ¿A quién tú quieres reconocer? ¿A quién tú quieres, obviamente, felicitar en este momento y darle las gracias? Muy bien. Pues quiero reconocer a mi esposita, Carmen Negrón. ¿Qué hace Carmen? Cuéntanos. Ella es vendedora merchandiser. Mira eso, mano. Bueno, y pues para, verdad, para dejarles saber, ya han parado varias veces, porque como ella, cualquiera, los guardias parece piensan que está paseando de un lado para otro, pero como le da servicio a varios supermercados en la misma área, le cuestionan que por qué sube y baja, y uno de los guardias que la paró no sabe ni lo que es un merchandiser. Sí, eso es bien triste, pero no tuvo problema, ¿la dejaron ir? Sí, sí, gracias a todos, le dan una hoja y eso, pero la reconozco, ¿verdad? Porque todos los días sale y se pone en los supermercados que están súper llenos. Sí, mano, eso es, uy, brother, eso es, es bien fuerte y a veces... Y el este, ¿sabe qué? Que no tan solo el hecho del trabajo, porque eso es un trabajo que ella hace a diario, es el estrés. Claro. Esa es, la dinámica esta de mantener la distancia, de mantener todo limpio, de llevar un protocolo a cabo. Y como es merchandiser, parece que se está colando a veces cuando entra. Y dice, no, ella va a trabajar, ella va a trabajar, déjenla pasar. Oye, qué bonito ese trabajo, porque gracias a esos merchandiser, Daddy, las góndolas de los supermercados, hay mercancía, porque se fajan y llegan a los sitios bien importantes. ¿Cómo se llama ella? Carmen Negrón. Carmen Negrón, para Carmen, gracias a ti primero, que eso es bien importante. Gracias por decir presente. Eso está bien bonito. Daniel, felicidades, muy bien, eso está muy bien. Muy bien hecho, mi amor. Qué lindo, Daniel. José va a reconocer, José, buenos días. Hola, José. Sí, buen día. Buen día, mi amor, ¿a quién vas a reconocer? ¿A quién conoces que trabaja en estos días? Vamos, bien fuerte. Mira, no trabaja, pero me ayuda un montón mi madre. ¿Y tú eres el que hace el trabajo esencial? Ah, yo trabajo en Liberty, pero no hay trabajo ahora. Eso es un trabajo de comunicaciones, sí, es esencial. Sí, sí, comunicaciones, pero no hay break. Tu mamá es la que te ayuda siempre. Sí, yo viví en la casa de ella, ella se casó y se fue de aquí, un poquito más arriba de casa. ¿Y tú vivías con ella o fue que ella se fue en estos días contigo? No, ella se fue cuando se casó en noviembre del año pasado. No, no viene, no viene a la comida. Ah, ok. Ah, ya no viene. Entonces, yo vivo aquí en la casa y la cuido. Ah, ok, ok. Y ella viene cada rato y entonces yo le suplo la comida, los periódicos, todo lo que ella quiera. Ok, muy bien, gracias. Gracias, cariño. Me perdí un poco ahí. Gracias también a los policías, gracias a los carteros, a la gente que trabaja en el correo. Un momento como que, ok, no hagas comentario, Viron. No, no, tranquilo, tranquilo, voy en baja, voy en baja. Yo quiero felicitar, yo quiero felicitarlo hoy. Ajá. A los empleados del municipio, los que recogen los pozos sépticos, los tienen trabajando duro. Sí, sí, es cierto, hermano. A los de la basura. Los de la basura, hermano. Esto es mucho más importante que los doctores. Oye. Porque los doctores están en una oficina. Hay que darle respeto, pero ellos están en la calle. Sí, sí. Te tengo que decir que el lunes pasado me encontré, ¿verdad? Con la gente que recoge la basura en la urbanización. Y mira qué interesante, era el papá con sus dos hijos en la compañía de él. Mira para allá, mamá. Y me dijo, pues, los nenes están en casa y me los traje. ¿A qué aprendan? Mi esposa estaba asustada. El valor del trabajo. Obviamente, ¿sabes? La de él. Se exponen, sí, sí. ¿Qué pasó, papá? Yo les quiero decir que Aníbal, yo por lo menos, y los galleros de Puerto Rico, lo que vamos a hacer es que, si lo invito a ustedes que lo hagan, que a esa gente que trabaja, que recoge la basura, mira, vamos a comprarle nosotros una mascarilla. Nosotros. Fíjate, no está malo eso. Ciudadanos para que haga cada uno de ellos. Estoy de acuerdo contigo, papi. Yo he tenido discusiones. Ajá. Yo he tenido discusiones hasta con policías. Amigos míos que me dicen, el gobierno no me dio a mí máscara, el gobierno no me dio esto. Oye, cómprala. Sí, pero lo que tú dices también, si tú ves a alguien en la calle que está dando un servicio y tiene dos mascarillas, dale una mano, ayúdalo, porque hace falta eso, así que eso es lo importante. Yo he visto mucho policía, mucha gente que dice, estoy viendo no me dio. Oye, es tu equipo de trabajo. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Grisel, buenos días. ¿Quién quieres reconocer hoy? Hola, Grisel. Hola, Grisel. Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Muy bien, mi amor. Amén, bien y tú, mi amor. ¿A quién conoces que están quedando un servicio? A mis empleados de Vázquez, Trampol, Corozal, que están en los muelles metidos haciendo una fila de dos horas para poder sacar un vagón porque están haciendo la prueba del coronavirus. Eso es así. Y ellos están ahí día a día y hemos trabajado bien duro. Y ellos, ¿qué productos recogen allí o recogen de todo? Nosotros recogen alimentos, sí. Alimentos. ¿Te puede decir la empresa? ¿Perdón? ¿Te puede decir la empresa? Sí, sí, estamos reconociendo a todo el mundo que está en eso. Nosotros le damos servicio a Puerto Rico Soplay y a los mantecados Edis y estamos bien arduo el trabajo que ha sido. Muy bien. Y en muellas pues se ponen medio chaboncitos también. Que no se tarde mucho, que se derrite. Mira, baby, los mantecados hacen falta preguntarle a las madres para darle a los nenes en las casas. Mira, Red, es la primera vez que yo he sacado tantos vagones de mantecados. ¿Ves que tú sabes todos los nenes? Los nenes están en la casa. Los nenes están en la casa. Mira, una cosa increíble. Estamos claros, estamos claros. Pues para todos esos chicos de transporte y todos los que trabajan en eso y que se pasan metidos en los muelles haciendo fila y todo eso. A todos los camioneros. A todos los camioneros. Éxito de verdad porque ha sido fuerte. Gracias, que mueven la economía. Gracias. Edis, que nosotros queremos agradecer porque First Bank hace un llamado para que tú también mírate una y agradezca a todos los que ponen por delante el bienestar de Puerto Rico. Mira, y esto es bien fácil. Bien fácil. Usted lo puede hacer subiendo un mensaje de agradecimiento a Facebook o Instagram y taggeando a ese valiente y a First Bank utilizando el hashtag, escuchen, gracias a ti primero. Vamos a hacerlo viral. Gracias a ti primero. Cuando ponga el hashtag, ponlo, pones correctito, gracias a ti primero. Y con esa foto, ¿verdad? Y automáticamente le da las gracias a esa persona que está haciendo algo bonito. Debe llevarlo. Correcto. Así que ya sabes, hashtag, gracias a ti primero.